y ya te da árbol ¡Adiós! 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 ¿Ya estás comiendo? Sí. ¿Ese que quedó solo allá no se pulió? Eh, creo que no. Por ahora. No, 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 no. 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 I'm blocking, I'm blocking, I'm blocking. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ninguna defensa en este momento. Paranzas. Y ya está. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 Yo he hecho una 15 o una 16, así que es la misma, así que todo el mundo se despegue Ah, tienes que despegue? ¿Has despegue eso? No sé qué va a pasar. Eh, te quedaste la... la fuerza explosiva. So, we're going to Lost. Yo, Lost es boss. Yep. I'm off to the other side, move on. Lost. Go, Stick Eight. Bof. Add. Add. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.